A pocos días del inicio de clases, en las instituciones privadas y públicas, se apertura la matrícula y el monto de las pensiones en los centros educativos del sector privado. Por ello se recomienda a los padres de familia atender la información debida para la matrícula de su hijo o hija. El año pasado, en el mes de noviembre, el INDECOPI ha lanzado su campaña al colegio con el INDECOPI 2019. Esta campaña tiene como objetivo clave, en principio, informar a los padres de familia sobre cuáles son sus derechos como consumidores en el sector educativo. Y la siguiente es poder verificar, a través de supervisiones o supervisiones remotas, supervisiones in situ, lo que el colegio, como proveedor de servicio educativo, está manifestando o qué acciones está realizando y si estas van en contra de la norma, ya sea el Código de Protección a la Defensa del Consumidor o la Ley de la Protección a la Economía Familiar. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, informa que los padres conozcan sobre sus derechos al contratar los servicios de los centros educativos. Instituciones educativas en las cuales hemos podido verificar y advertir ciertas conductas en las cuales le hemos informado en qué están fallando estas instituciones. Les decimos, estamos haciendo esta verificación, pero posiblemente estás cometiendo esta infracción o esta. Entonces, luego de esta etapa orientativa, vamos a venir con una etapa más fuerte de supervisión. Entonces, si continúan estas conductas, ahí en ese momento nosotros iniciamos las investigaciones, el procedimiento administrativo sancionador y si de corresponder imponemos la sanción que puede ir desde una amonestación hasta 450 unidades impositivas tributarias. Los casos en los que los padres pueden recurrir a INDECOPI para realizar su queja correspondiente son cuando no se advierten con meses de anticipación el cambio del monto en matrículas o pensiones. Si en algún momento, digamos el año pasado me cobraba un determinado monto de pensión y ahora al nuevo año ha elevado sus costos, en principio debió haberme informado, debió haber informado al padre de familia al momento de finalizar el año escolar. O sea, en el 2018, ya en los últimos meses debió haber corrido por escrito esta información al padre para que él evalúe esta circunstancia. Y en el nuevo proceso de matrícula en el 2019 también tienen que informar esta condición a los padres de familia para que ellos tomen en cuenta cuáles van a ser las, se puede decir, las nuevas condiciones económicas por parte del colegio hacia los padres de familia. Asimismo, se detalla que se deben realizar tres pagos. El primero es el único pago al ingreso como alumno nuevo a la institución educativa. El segundo es la matrícula y el tercero es el pago por pensiones. Cabe señalar que este pago se debe realizar al término del servicio prestado de forma mensual. La matrícula no puede ser mayor a la pensión. La posibilidad a los padres de familia que puedan tomar contacto con nosotros frente a posibles infracciones a un correo electrónico que es colegios2019.gob.p Además, los centros educativos no pueden direccionar la compra de útiles o uniformes en centros establecidos o de marcas. Así como no se puede pedir en la compra total de la lista de útiles escolares al inicio de clases. No hay ningún direccionamiento en las marcas ni en el establecimiento en el cual yo debo de comprar los útiles escolares. ¿Qué es lo que pasa? A veces en las listas señalan la dirección en la que el padre de familia tiene que recurrir a comprar. Esa conducta está completamente prohibida. Todo el año estamos ubicados en pasaje comercial 474 en El Tambo. Atendemos de lunes a viernes en horario corrido desde las 8 y 30 hasta las 4 y 30 sus consultas. Entonces pueden venir a visitarnos para hacer sus reclamos, sus denuncias, también sus consultas. Llamarnos nuevamente, como les decía, a nuestra línea gratuita el 0800 440 40. Escribirnos al correo electrónico colegios2019.gob.p Si es posible también.